Inesperadamente la tragedia llegó hasta el pueblo de Pejiballe de Pérez Celedón. Cuando el bus que transportaba más de 40 estudiantes perdió el control y fue a dar un guindo de unos 35 metros. Los jóvenes se dirigían hacia el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe de Pérez Celedón, como de costumbre. Pero este miércoles la historia fue distinta. Milagrosamente no hubo víctimas por lamentar. Según registros, en total 46 personas fueron atendidas, de las cuales 32 resultaron ilesas, dos más en categoría amarilla y dos estudiantes en condición delicada. Extra Noticias consultó con los padres de familia de los muchachos afectados. Muy malo. Siempre ha sido muy mal el servicio de autobús. Sí, muy malo. La verdad que yo pienso que para tanta plata que ganan deberían tener un transporte mejor. En muy mal estado, el bus que le tocaba que venir no prendió. Entonces cambiaron de bus, mandaron a ese señor. Era el día de él. No era el día tampoco porque el diosito lo ayudó. Dicen que fue magia del chofer de bus lo que hizo. Yo iba normal y de pronto vi que el bus alzó los días más y yo nada más oí el chofer y decía que orin y que el bus iba sin frelos. Entonces, yo agarré y me agarré de las balandas del bus. Entonces, yo nada más vi que el bus alzó y se me cayó el bolso y yo me fui a juntarlo y en ese momento que caímos ahí. Personeros del colegio tomaron como medida cerrar la institución durante este miércoles. El conductor del bus conversó con extra noticias. Yo sentí nada más que el aparato empezó a girar muy rápido, muy muy rápido. Yo entrampé en el bus y él siguió, siguió. Y sé que es una máquina que estaba muy bien, muy bien. Yo lo había ajustado todo el viernes, había ajustado frenos, todo, todo, todo. Y él se fue, se fue. Y un accidente puede pasar en cualquier momento. De momento, las autoridades continúan con las investigaciones con el fin de determinar las causas del accidente. Resta esperar si tras la situación los padres deciden abrir una demanda por lo sucedido. Resta de la semana.